Ayer no me lo dejaron por aquí Ayer estudiaron aquí, no se les vio salir Adivinan números, moviéndose en círculos Volvamos atrás, tenemos que empezar Y ayer no por ti, no pudo ser tan fácil Y ayer no por mí, siguiendo menos pasos Ayer no vi, lo dejaron por aquí Esa flecha brisa, me señala a ti Nadie dijo que iba a ser tan fácil Volvamos atrás, tenemos que empezar Y ayer no por ti, no pudo ser tan fácil Y ayer no por mí, siguiendo menos pasos Oh, 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 oh Oh, 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 oh I'm at all Vienen por ti, no pudo ser tan fácil. Vienen por mí, siguiéndome los pasos. Vienen por ti, no pudo ser tan fácil. Vienen por mí, siguiéndome los pasos.